Ha salido al frente Israel a decir que cuando termine la tregua que se está dando en la franja de Gaza, van a atacar de manera más intensa y mucho más agresiva precisamente esta parte del mundo. ¿Dónde quedó la iniciativa por parte de Estados Unidos que decía que lo que intentaban era que se amplíe la tregua para que la situación se pueda normalizar y al final se logre algún tipo de paz? Pues Israel está pensando todo lo contrario. ¿De qué se trata esta nueva amenaza? Vamos a comentarlo. La ofensiva de Israel en la franja de Gaza va a ser más intensa y se va a extender por todo el enclave palestino, no solamente por el norte, donde ya se habían lanzado algunos ataques mucho más fuertes. Esto ha sido anunciado nada más y nada menos que por el ministro de defensa del país hebreo, Kyoab Gallant, el cual en algún pasado ha tenido pues algunas declaraciones desafortunadas o al menos que van muy en contra de lo que dice Estados Unidos. Él dice entonces que los enfrentamientos van a ser a mayor escala y van a tener lugar en toda la franja de Gaza, incluso de manera simultánea. El ministro ha añadido que el movimiento palestino jamás va a poder aprovecharse del alto al fuego temporal, que como sabemos ahora se está buscando pues que se prorrogue por dos días para, en este caso, según dice Israel, el grupo jamás reagruparse y darle descanso a sus combatientes. Por ello, según dice Gallant, entonces el ejército de Israel va a utilizar inicialmente fuerzas aéreas y artillería antes de reanudar sus operaciones terrestres. Es decir, que se viene una suerte de contraataque, un ataque mucho más contundente en la franja de Gaza. Y esto tira por la borda lo que estaba buscando el presidente estadounidense Joe Biden, que había salido al frente a decir que tenía todo calculado, que estaba esperando que esta tregua se amplíe, porque si se amplía significa que se van a poner paños fríos a la situación, pues nada más lejos de la realidad. En este momento Israel se está armando hasta los dientes para lanzar un mega operativo, un mega ataque en esta parte del mundo y que demuestra que, no necesariamente lo que dice Estados Unidos, lo va a cumplir Israel. Precisamente hablando de esta tregua que se está viviendo, resulta que tanto jamás como Israel han alcanzado un acuerdo para prorrogar durante dos días más esta tregua. Pero aquí hay un problema, como hemos comentado hace un momento. Por la parte de Israel, ellos consideran que el grupo jamás está reagrupándose, rearmándose, van a ejecutar algún tipo de contraataque y por eso han hecho una tregua y la han logrado ampliar. Y sí, en este sentido entonces, lo que apunta esta tregua en realidad es que, como se está ampliando dos días, la respuesta después de que termine va a ser incluso más devastadora. A pesar de todo este escenario, el movimiento de la resistencia islámica jamás ha informado que se ha llegado a un acuerdo con los socios de Qatar y Egipto para lograr prorrogar esta tregua humanitaria temporal durante dos días más en las mismas condiciones que la tregua anterior, según indicó el propio comunicado. Por su parte, el portavoz del Ministerio de Exteriores de Qatar, Mahet al-Ansari, ha anunciado la información en su cuenta de red social X. Algo que es necesario, tomando en cuenta que, sobre todo, el grupo jamás podría hacer declaraciones solamente por su propia parte y no tomando en cuenta lo que se ha calculado realmente. Y sí, entonces ha sido confirmada esta tregua o al menos esta ampliación. Además, jamás ha obtenido una lista de 33 prisioneros palestinos que van a ser liberados de las cárceles de Israel, según ha declarado la propia organización. Y sí, en este sentido se dice que el movimiento de la resistencia islámica de jamás anuncia haber recibido entonces esta lista de los prisioneros que se van a liberar el día de hoy. La lista incluye, curiosamente, a tres mujeres y 30 niños cautivos. Ahora, lo que empieza a llamar la atención es que, para algunos, este escenario es preocupante, tomando en cuenta que, si bien se llega a un pacto, un acuerdo, se da en la mano y la tregua se sigue ampliando, también es verdad que, tanto Israel como el grupo armado jamás están aprovechando esto para reagruparse también, para tener algún tipo de estrategia diferente o algún tipo de forma de operar en este escenario bélico. Y para muchos, en realidad, esta tregua lo que está logrando es, sencillamente, dilatar lo inevitable. Algunos incluso dicen que esto también es un fiasco por parte de la administración en la Casa Blanca, porque, sencillamente, no han logrado que estos dos países no es que hagan una tregua, sino que se sienten a negociar y termine el conflicto armado. El líder del partido principal en el parlamento ucraniano, David Arahamia, acuérdense de este nombre porque va a ser muy escuchado en estos días, sobre todo en la política internacional, ha declarado que el ex primer ministro británico Boris Johnson obligó a Ucrania a renunciar a la paz con Rusia sobre la base de los acuerdos alcanzados en Estambul en marzo del 2022. Esto en su momento lo comentamos. Se había llegado a una suerte de borrador por parte, tanto de Ucrania como de la administración de Vladimir Putin, y, oye, se iba a firmar un acuerdo de paz en aquel momento. De repente llamó la atención porque Ucrania sencillamente dijo que no, que ya no querían firmar o que el borrador no era exacto a lo que ellos estaban pensando y, sencillamente, no se llegó a ninguna parte. De hecho, la respuesta del Kremlin en ese momento es decir que ya no iban a sentarse a negociar porque estaban perdiendo el tiempo mientras Ucrania se armaba hasta los dientes. Pues ahora resulta que, básicamente, esta información que llega a través de este parlamentario ucraniano estaría demostrando que el escenario era mucho más preocupante del que algunos creían. Y sí, en este caso, la embajada rusa en Londres ha instado, anteriormente, al propio Ministerio de Interiores británico a comentar las afirmaciones de este alto funcionario ucraniano, en la cual se le está, básicamente, acusando a Boris Johnson y que él habría contribuido a que fracasaran las negociaciones entre Rusia y Ucrania en abril del 2022. Todos los medios de comunicación británicos han preferido, en este momento, guardar silencio. Ahora no hacen eco de lo que dice el parlamento ucraniano. Ahora no hacen eco de lo que dice la propia administración de Volodymyr Zelensky. Y sí, en este sentido, se está comentando que el ex primer ministro británico Boris Johnson habría sido quien incluso convenció al mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky en el 2022 para que no negocie con Moscú. Recordemos que después, incluso, la propia administración en Kiev decidió sacar una ley en la cual se prohíbe que el presidente ucraniano negocie con el presidente de Rusia si este se llama Vladimir Putin. Tras un examen más detallado, parece haber, incluso, una suerte de apagón informativo sobre este asunto, ya que todos y cada uno de los medios británicos no están generando ningún tipo de resultado, de comentario, de artículos sobre este tema. Estamos hablando en particular de la BBC, de Times, de Telegraph, de Guardian, el Daily Mail y el Independiente. Y sí, todos estos no se han pronunciado al respecto. Y, lo más importante, hasta ahora tampoco se ha pronunciado el propio gobierno británico a raíz de estas afirmaciones. Pero, hablando de afirmaciones, hay algo que puede ser todavía más preocupante. Y es que ha salido al frente Colombia a decir que, si se genera un proceso de paz en Palestina, esto terminaría impulsando la paz en Ucrania. Algo que no necesariamente es beneficioso para Occidente y tampoco para los países, los funcionarios o, incluso, los propios, en este sentido, negociantes o empresarios que se están sirviendo y que les está dando beneficio el conflicto armado. A pesar de todo esto, la tregua pactada entre el gobierno de Israel y el grupo palestino jamás sería una buena noticia para el mundo e, incluso, podría terminar impulsando una acción similar de diálogo de paz que solucione el conflicto armado que se vive entre Rusia y Ucrania. Esto es lo que ha dicho el presidente colombiano Gustavo Petro. Y sí, esto, de nuevo, sería una situación incómoda para algunos países y para algunas estrategias. Y lo que está comentando Petro es que la tregua entre ambos países o grupos entre jamás y el gobierno de Israel debería prorrogarse indefinidamente. Algo que en su momento también dijo Joe Biden, pero que no tiene ni pies ni cabeza tomando en cuenta que quien toma esa decisión es, sobre todo, jamás e Israel. Y ninguno de los dos quiere llegar a algún tipo de acuerdo en este sentido. Ya lo ha comentado en reiteradas ocasiones Benjamín Netanyahu, que el conflicto no va a terminar aquí. Sin embargo, algunos creen que si se logra algún tipo de acuerdo de paz en Oriente Medio, se podría generar un acuerdo en Ucrania. El problema es que si se genera algún acuerdo en Ucrania, precisamente la administración de Volodymyr Zelensky es la que tendría que retroceder y tomar algún tipo de medida que tal vez ellos no quieran hacer. Sobre todo tomando en cuenta el escenario que se está viviendo en este momento en Ucrania. Estas son las noticias más relevantes de la geopolítica actual del día de hoy. Recuerda que tu like, tu comentario, que compartas esta publicación, nos ayuda a que esta información llegue a más personas. Y sin más que agregar, nos vemos en la próxima. Antes de terminar con el video, queremos agradecer a toda la gente que se ha hecho miembro del canal, que nos ayudan a mantener vigente este proyecto, a seguir adelante y, como siempre digo, vamos por más.